Muy buenas amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo al The Division, espero que estéis muy bien, estamos en el servidor de prueba y hoy vamos de exóticos. Sí, vamos a ver las nuevas armas exóticas y probaremos una de ellas, ¿vale? Quiero haceros un vídeo explicándoos todas, depende del tiempo que tengamos y nos alarga mucho el vídeo. Pues, lo veremos, 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 veremos. Vamos a ver, tenemos cuatro armas nuevas, ¿vale? Si visteis el directo ya os las enseño un poco, que son la débil y la hill, que son gemelas, son armas de rifle francotirador semiautomáticas, ¿vale? Que hacen un bonus, ¿vale? Están muy bien. Luego tenemos la house, que es la de nuevo subfusil, ¿vale? También está muy bien, que el tío ya se lo compró. Y la vija Alejandro, que es una nueva ametralladora de apoyo, ametralladora ligera, como queréis llamarle, de las rápidas, encima, y de estilo antiguo. Vale, como veis valen puntos fénix, ¿vale? Pero aquí abajo, en los servidores de prueba, solemos tener una cosa que se llama caja exótica gratis, que podéis comprar todas las que queráis, ¿vale? Os volveré a poner en la descripción del vídeo cómo apuntaros al servidor de prueba para que podáis compraros los exóticos, ver los nuevos exóticos y todo. Y en PC ya sabéis que estáis todos invitados si tenéis el juego directamente, ¿vale? Al comprar estas cajas aquí nos pueden salir tanto los nuevos exóticos como los viejos, ¿vale? Esto nos puede servir también para cambiar, para ver los cambios que han hecho a los nuevos exóticos, a las nuevas armas, a los exóticos en sino, a las armas, ¿vale? Pero bueno, por ahora solo nos está saliendo equipo, vamos a abrir unas pocas a ver si hay suerte. ¡Oh! Nos ha salido una de house. ¡Eh, eh! ¿Pero por qué me empujas? ¡Eh, tú! Los papeles. Los papeles, ¿por qué me empujas? ¡Ja, ja, ja! Nos ha salido una nueva de house, ¿veis? Como pueden salir tanto los viejos como los nuevos. Por eso en este vídeo os voy a recomendar que si estáis jugando en el servidor normal y vais a farmear cajas exóticas, os las guardéis, ¿vale? Para abrirlas cuando salga el nuevo parche 1.8. Porque como veis, en las cajas exóticas puede salir cualquier exótico, incluso el nuevo, ¿vale? Y está demostrado con la última caja que hemos abierto y eso es lo que quería ver, ¿vale? Para poderoslo decir porque luego se me olvida siempre, ¿vale? Y una liberador. ¡Sí! Ahí estamos. O sea que ahorrar, ya sabéis que cuando hacemos instancias, ¿vale? Incursiones en máximo nivel o... ¿Veis? En heroico nos da una caja exótica o hacemos misiones en máximo nivel. Legendario, ¿vale? Esta no es, perdonad. Es esta, esta, la que tiene legendario. ¿Vale? En legendario también nos dan cajas exóticas, ¿verdad? Pues todas esas cajas exóticas las podemos ir acumulando, ¿vale? Que las tendríamos aquí en el inventario, ¿veis? Que yo voy acumulando, ¿verdad? Pues las tendríamos en el inventario, aquí guardaditas, y cuando salga el nuevo parche 1.8 podríamos, lo primero que hacer ese día es abrir nuestras cajas exóticas y conseguir ítems nuevos. Todos los exóticos, posibilidades de conseguir las armas nuevas. Recordad que si hacen algún cambio en los exóticos antiguos, igual que en los exóticos antiguos, ¿vale? En cualquier equipo si hacen algún cambio, normalmente si tú tienes ese equipo, te lo cambian, ¿vale? Si tienes el viejo, te dan el nuevo automáticamente, te lo cambian, ¿vale? O sea, por eso no os preocupéis. Pero si no lo tenéis, es una buena forma. Guardad las cajas exóticas para el próximo parche 1.8, ¿vale? No las abráis. Tenerlas ahí, como mi tesoro. Vale. Vemos la nueva liberador, ¿vale? Que tiene 850 de EPM, es 30 de cargador. O sea, está muy bien, 19,8 K de daño. Brutalidad, destrucción más salido y decisión. Vamos a ver si han cambiado el set. Cada disparo de liberador aumenta el 5% de daño al siguiente tiro a la cabeza. Con centurión, no. ¿Vale? No ha cambiado. ¿Vale? En principio, los muertes con centurión aumentan un 10% de EPM en todas las armas durante 10 segundos. ¿Ok? Y la de House, que nos ha salido, que es la nueva, ¿vale? Que ya sabéis que el talento lo que hace es que cuando te queda la mitad del cargador, ¿vale? Cuando te queda la mitad del cargador tienes un 25... Bueno, cada 10 segundos tienes una posibilidad de que te aumente el daño un 25%. ¿Vale? Cada 10 segundos que mantengas ese cargador a mitad disparando... Ya sabéis que a veces nos regalan balas, ¿vale? Pues nos puede aumentar un 25% el daño. Si aguantamos más de 10 segundos disparando o nos quedamos sin el arma con disparar o lo que sea... Nos aumentará ahora una posibilidad de que nos quite el bonus. No sé, es muy rara. Es rara, pero pega unos tiracos que revienta la cabeza, ¿vale? Está muy, muy, muy guapa. ¿Vale? Muy guapa. Vale. Vamos a ver otra de las armas. Voy a comprar unas cajicas, a ver si me sale. ¡El mejor equipo de Manhattan! Han cambiado frases, se han puesto frases nuevas. Si os quedáis escuchando a los NPCs veréis que han puesto frases nuevas para la nueva historia, que van a seguir con la historia. ¡El mejor equipo para las calles! ¡Vale! ¡Mirad si me he comprado cajas exóticas! ¡Locura! Vamos a ver si nos dan alguna arma nueva y si no, no pasa nada. ¿Vale? Os las explico directamente con eso. Es más, os las voy a explicar antes, ¿vale? Para los que no estuvisteis en el directo. La de House ya hemos visto, ¿no? Cuando tienes la mitad del cargador tienes una posibilidad de que te aumente el daño un 25%. Te aumenta el daño un 25%, pero cada 10 segundos tienes la posibilidad de que se cambie, ¿vale? De que tengas el daño o no. Pero en principio, a mitad del cargador, 25% más de daño. Su fusil, que podemos llevar con escudo o sin él, muy bueno. ¿Vale? Luego tenemos la Vija Alejandro, que es una MG super rara. Pida de 1.000 disparos por minuto. O sea, ¡prrrrra! ¿Vale? ¡prrrrra! ¡Brutal! Y aparte de ser una ametralladora ligera normal, lo que tiene es que tiene un talento extra. ¿Veis? Que tiene dos talentos y el talento extra que lo que tiene es que cada bala que dispares, estando cubierto, le aumenta el daño un 0,5%. ¿Vale? O sea, una bala, 0,5% más de daño. Otra bala, 1%. Cada dos balas, un 1% más. ¿Vale? Y dispara. 1.000 disparos por minuto. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene poco cargador. Si no, solo faltaría. Tiene 55 balas multiplicadas a 100. ¿Vale? Con un buen cargador. Pero le falla eso, ¿vale? Y puedes aumentarlo hasta un 50% del daño. O sea, que en vez de hacer 18,9 de daño, ¿vale? Pues haría unos 26, 26 de daño. Más o menos 26, 27k de daño por disparo. O sea, bastante guay. Y además, si matas el bonus, ese bonus de daño se resetea cada 10 segundos. ¿Vale? Desaparece. Pero si tú matas a alguien mientras estás en cobertura, el bonus se resetea y vuelves a estar 10 segundos. Tener más ese daño. Lo que pasa es que cuando recargas o sacas el cargador, pues se pierde el bonus. O sales de combate también. O sea, que no sé. No parece muy interesante locura. Vale. Luego está la débil. ¿Vale? Uno de los dos nuevos rifles de francotirador semiautomáticos. 68,4 de daño. Tiro en la cabeza, como todos. DPM, 279 y 20 de cargador. Es semiautomática. Pam, 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 pam. Vale. Ahora compraremos una. Si no, no salen las cajas. ¿Y qué tiene? Tiene un talento especial que es de fuego. ¿Vale? Que cada headshot que pegues, cada tiro en la cabeza te aumenta la estabilidad un 30%. ¿Vale? Durante 15 segundos. ¿Vale? Tú pegas en la cabeza una vez 30% de estabilidad. O sea, que el arma no se mueve casi durante 15 segundos. ¿Le vuelves a pegar otro tiro? Refresca el bonus. ¿Vale? Si le pegas en el pecho, en vez de aumentarte la estabilidad, lo que te aumenta es el daño de tiro en la cabeza un 30%. Le pegas aquí. Durante 15 segundos vas a hacer 30% más de daño en la cabeza. O sea, que este arma, como casi siempre vais a pegar un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho, sí o sí. ¿Vale? Siempre va a tener un 30% más de estabilidad y un 30% más de daño de tiro en la cabeza. Súper buena. Y luego está la heal. ¿Vale? Que es más o menos lo mismo. Misma velocidad de disparo, mismo cargador, mismo tal. ¿Vale? Lo único que la cambia y en vez de tener el talento fuego, tiene el talento furia. ¿Vale? Que disparando a un punto débil, ya sabéis que los enemigos tienen puntos débiles como mochilas, cargadores de munición, bombonas de fuego. ¿Vale? Todo eso que le disparáis y hace ti, 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 ti. Y si le dais, boom, explota. Pues cada vez que le deis a ese, ¿vale? Cuando le deis una vez, os aumenta el daño un 15% durante 15 segundos. O sea, le dais y ya está, 15% más de daño, ¿vale? Durante 15 segundos le volvéis a dar, se refresca el cooldown. No te aumenta 15% más, si no sería brutal. Y si le das a un proxy, ya sabéis que es una habilidad desplegada. O sea, ya sea un escudo, ya sea una torreta, ya sea una granada de las que corren por el suelo, ya sea una torreta, una estación de curación. Si le dais a eso, ¿vale? Aumenta el daño crítico del arma un 30%, ¿vale? O sea, brutal. La otra hace que si le das en la cabeza te aumenta la estabilidad y si le das en el pecho te aumenta el daño de crítico. Y esta vez, si le das en un punto débil te aumenta el daño un 15% y si le das en una habilidad desplegada te aumenta el daño de crítico un 30%. ¿Vale? Las gemelas. Pero aún tienen otra cosa. Si se juntan, si las lleváis juntas, ¿vale? Lo que hace, veis, cuando pone 0-2, ¿vale? Es que necesitáis las dos armas. Aquí te lo ponen. Necesitas la débil y la gil. ¿Vale? Las dos armas nuevas de francotirador. Cuando tenéis eso activado, ¿vale? La cosa cambia. ¿Vale? Las dos armas ganan. Furio y Furia. ¿Vale? O sea, da igual cuál uses de las dos. Las dos tendrán. Si le das en la cabeza más está la habilidad. Si le das en el pecho, más daño en la cabeza. Si le das en un punto débil, más daño. Si le das en una habilidad desplegada, más daño de crítico. ¿Vale? La misma arma, cualquiera de las dos tendrá esos cuatro bonus. Furia y Fuego. O sea, una pasada, ¿eh? Una pasada. Está bastante bien. Sobre todo para PvE. Hay que decirlo. Sobre todo para PvE está muy bien. Y encima los bonus se incrementan un 15 segundos. O sea, si la duración ya eran 15 segundos por disparo, pues ahora son 30 segundos. O sea, cada vez que disparas medio minuto de algún bonus tengas des donde des. Des donde des con estas armas vas a tener bonus todo el rato. ¿Vale? Y encima, da igual, aunque cambies de arma entre una y otra, no pierdes el bonus como antes. ¿Vale? Y encima, aparte, cambiar de arma es más rápido. O sea, ¿para qué? Para que estés disparando con un arma, pa, 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 cargues todos los bonus. Da igual y cuando se te acabe el cargador o esté a punto de acabar el cargador o lo que sea, pum, cambias a la otra arma. Y pa, 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 40 tiros más. Pa, 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 40 tiros más. Cambio de arma, pa, 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 40 tiros más. Y encima, juntado con el que automáticamente te recarga las armas cuando lo cambies, bueno, sí hay que empezar a hacer aquí estudios otra vez. Y mirar, porque imaginaros, la estrella solitaria creo que es, que es el que cambias cuando cambias de arma te la recarga directamente, ¿vale? Junto con estas armas. Que es disparar, pam, 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 cambiar de arma más rápido porque tiene un 50% más rapidez de cambiar de arma. Pam, pam, ahora os lo voy a enseñar. O sea, aunque me cueste, me van a salir, aunque me esté aquí abriendo cajas todo el día. Pam, pam, os haré un vídeo de cada arma, ¿eh? Para que lo veáis. O sea que, no os preocupéis, esto lo veremos en otro vídeo. Yo ahora os enseño lo que hace y en otro vídeo os enseñaré cada arma por separado cómo funcionan. Pa, 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 cambio de arma, pa, pa, cambio de arma, recargada, pa, 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 cambio de arma, recargada, pa, 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 cambio de arma. Increíble. Vale, esas son las dos nuevas armas de francotirador semiautomático que han sacado. Vale, luego estaba The House, que ya os la he enseñado, y el Vija Alejandro, que también os la he enseñado. Vale, familia. Creo que no me dejo nada. Vamos a abrir unas pocas cajas para ver si... A ver si tenemos suerte y nos sale alguna, más que nada para que las veamos, ¿vale? Físicamente. ¿Vale? ¿Cómo se abren? Con la F. Vale, abre. F. Y siempre está bien abrir... ¡Ay, mira, el tragabalas! Siempre está bien abrir cajas exóticas gratis para que sepáis todo lo que nos pueden dar. ¡Mira, la débil! ¡Sí! ¡Sí! Vale, muy chulo, muy chulo. Nada, pistola del cómodo de... Recordar, os lo vuelvo a recordar. Guardar las cajas exóticas para hacer esto mismo cuando salga el parche 1.8. Estoy hablando en el servidor normal, ¿eh? Que las tenéis que farmear. No vais a tener que venir aquí y comprarlas. No, no. Eso solo es en el servidor de prueba para probarlas, ¿vale? Va, ¿no queríais Ninja Bikes? Pues ya veis que en las cajas exóticas sale mucha Ninja Bike. ¡Tres Ninja Bikes seguidas! Que no sale Ninja Bike, como os dice el Tito. ¡Madre mía! Si salen Ninja Bikes todas las que queráis, ¿vale? Vale, hemos conseguido una Evil para que la veamos. ¿Vale? Miradla. ¿Vale? Para que veáis la pinta. ¡Muy guapa! ¡Muy guapa, eh! Es como una SR-21 de estas, ¿eh? Un rifle de francotirador semiautomático. ¡Muy chulo, eh! Poca broma, eh. Muy poca broma, eh. Con este arma, ¿eh? ¡Madre mía! Increíble. Ya con un buen camo ahí. Se vuelve loco este arma. Muy guapo, ¿eh? Muy guapa. Vale. Voy a comprar más cajas y a abrir más cajas. Aún tengo sitio. Dame, dame. Compro, compro. Compro, compro, compro. Compro de tú esto. Me mola, me mola. ¡Pam, pam! Todo va a mí. ¡Ya está! ¡Cómo mola esto de abrir cajas exóticas! Y encima, ya sabemos las nuevas armas exóticas que son una pasada. Están bastante bien. Y han reformado las antiguas, ¿eh? O sea, lo irán aplicando, ¿vale? Que las antiguas les irán cambiando un poco el daño, la velocidad de disparo, ¿vale? La liberador y todo eso, 850 y todo eso. Lo van a ir cambiando, ¿vale? Para mejorarlas y que se usen más, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Algunas a lo mejor las bajan un poco porque recordad que tenemos una máquina en la que podemos mejorar todo nuestro equipo. Entonces, tienen que balancearlo un poco ahora para bajar algunas un poco de daño para que cuando las subamos hasta el máximo, gastando 50 de tecnología cada vez, no... ¡No! ¡La Thompson! ¡Me ha salido la Thompson! No se desbalance. ¡No me ha salido en el juego! Y llevo jugando desde que salió y no me ha salido nunca la Thompson. ¡Menos mal! ¡Qué guapa la Thompson! Pues os haré un vídeo enseñándonos a la Thompson con su talento especial, que es el daño de disparar sin apuntar aumenta un 11% y sale un cabellito así... ¡Aaah! ¡Súper chulo, familia! Bueno, pues no hay suerte. No nos han dado las nuevas armas, pero tenemos esta, la nueva MPX. Esta sí que podemos verla perfectamente. ¡Eh! ¡Qué bonita! Ahora voy a hacer un salto. Y la nueva... ¡Débil! ¡Muy bonita! También. Ahora voy a hacer yo un salto, ¿vale? Y voy a comprar más cajas hasta que me salgan, no os preocupéis. Yo también me alegro de hacer negocios, chavalote. A ver, a ver, familia. Ya me he comprado aquí 20.000 cajas. ¡20.000 cajas! ¡Wow, wow, wow! ¡La guafiestas! Es que esto de las cajas exóticas, ¿veis? Es lo mejor para farmear. Hacéis las instancias, cajas exóticas. Ahora ya tengo la Thompson y la Tommy. Las tengo todas. Todas, todas, todas. Las tengo todas. Otra mochila, tío. No hay mochilas, ¿no? ¿No tienes, tío? No han cambiado. O sea, los, las... El chaleco antibalas y todo esto no ha cambiado, ¿eh? La mochila no ha cambiado. Lo que van a cambiar son las armas débil. ¡Sí! ¡Sí! Ya tenemos otra. Lo que van a cambiar son las armas. Para eso que os he dicho, ¿vale? Para el balanceo. Pero el equipo y todo eso sigue igual, ¿eh? No os preocupéis. No subéis. Todas las cajas exóticas es un chollo. ¡Uh! Otra mochila. Vamos, que regalo mochilas. Ahora me pongo ahí una paraeta en la puerta a regalar mochilas y Thompson's. Y Tommy's. Eso molaría, ¿ves? Ahí. Tomar, tomar. Más rinos dólar. También regalaré rinos dólar. Barato. Lo tengo barato. Vendo barato. Thompson baratas. Mochila Ninja Bike barata, familia. Pasen ustedes. Tengo muchas Thompson's. Muchas Thompson's. Que no me han salido nunca. Y ahora me están saliendo todas. Mochilas. Atentos, señores. La guafiestas. También. Madre mía. Qué locura, familia. Otra mochila. Mochila es la regala. Dos por uno. Dos por uno, mochilas. Dos por uno, mochilas. MDR Urbano. También. Dos por uno. Madre mía. Yo puedo chapar el cuartel general, pero con exóticos. Lo puedo chapar. Vale. Menos mal que nos han dado una nueva. La débil. No parece la misma, ¿no? La débil ya la teníamos. La que queríamos era la Hail. Sí. ¡Oh, fracaso! Abrir más. ¡Vamos! ¡Vuelvo loco comprando cajas exóticas! ¡Dame más! ¡Más! ¡Dame más! ¡Cajas exóticas! ¡Sí! Gracias. Mola. Y así también podéis ver. ¿Vale? Hemos comprado ya más de ciento y pico cajas exóticas. ¿Vale? Y nos han salido muchas veces el mismo equipo repetido. Para que veáis que esto es lo mismo que pasa cuando farmeáis. O sea, puedes estar farmeando un año. Y que no te saque el Atomi ni nada. A no ser que hagas todas las semanas. Recordad que solo podéis hacer una vez a la semana cada heroica y cada legendaria. ¿Vale? Una esta, una esta, una esta. Todas. Una vez a la semana. ¿Vale? Y si lo hacéis todas las semanas, aún así costaría farmear muchas cosas. O sea, que no os preocupéis. El juego se trata de esto de farmear. Y aquí lo podemos ver claramente. ¡Uh! Nos ha salido la gila la primera por meterme con ellos. ¡No sale el equipo! Pues toma, por no hablar, por hablar. ¿Veis? Guardaros las cajas exóticas que farmeéis hasta que salga el parche 1.8. Porque os va a molar mogollón que os puedan salir armas nuevas así el primer día. ¿Vale? Os lo digo ya. Vale. Más, 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 más. 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 Sí. Pistoleras. Tengo todo. Para ahí, para, para mi, para mi paraeta. Vamos. Esto es lo mejor. Y la aguafiestas. La rino dorado. ¿Veis? Las que más salen. Aquí podemos ver las que más salen. Claramente. Las que tienen más probabilidades. ¿Vale? La paga. Qué pesados. Me dice que no puedo llevar nada más. No puedes llevar más información. No puedes llevar más kits de armas. Ah, vale. Me da igual. La Damascus. ¿Cuánto tiempo? Y ahora es de 260. O sea, que la podremos mejorar. Atención a la Damascus, que era buena arma, ¿eh? ¿Veis cómo van reformando todos los... Todos los especiales. Hay todos los exóticos de todas las armas. Y recordad que ahora hay otro... Hay otra puntuación. ¿Vale? Y la puntuación ahora se puede mejorar. No porque sea un arma de menos puntuación. No va a valer. Luego se van a poder mejorar. En la máquina esa que os haré un vídeo. Que ya vimos en el directo. ¿Vale? O sea, que también hay que farmear mucha tecnología. ¿Vale? Sé que algunos tenéis muchas. Otros tenéis poco. Espero que ponga de alguna manera más guay de poder farmear para que no os volváis locos. ¡Oh! ¡Otra heal! Va, que solo nos falta la nueva Alejandro. Y si no, la compro. No os preocupéis. Va, cuatro cajas. Va, hemos abierto más cajas que en todo lo que vamos jugando. Eso está más claro que el agua. ¡Madre mía! Caudillo. Caudillo también. Que también la... Ahora podremos volver a usar armas que antes habían quedado bloqueadas por el ítem level. Y ahora no, ¿eh? Ahora todo eso hay que volverlas a estudiar. Todas las armas exóticas tenéis que volverlas a estudiar cuando... Para la nueva expansión. O sea, no las borréis. Guardároslas porque os las cambiaran por las nuevas. ¿Vale? Así como la Caudillo. ¿Veis? Vuelve a ser de puntuación 276. La Caudillo. Reflejos, destrucción. Encima se ha llevado muy bueno. Y tiene... Reduce el 20% el daño que recibes al disparar, ¿eh? O sea, el daño recibido se aplica al dejar de disparar. O sea, no está mal. O sea, se puede a lo mejor para alguna de esto. Hay que volver a estudiarlas. Vale. La heal familia. Aquí la tenemos. ¡Oh, qué guapa también! Son súper tácticas las dos. Es que son súper tácticas las hermanas. Las nuevas hermanas gemelas de... Francotirador. Le voy a poner a uno la morada, la verde y a otro la azul. Para que sean gemelicas de la leche, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo la heal, ¿eh? Nueva, ¿eh? Muy guapa. Igual que la nueva débil, ¿eh? Muy guapa. Miradla, ¿eh? Mirad. Muy guapa, ¿eh? Le vamos a poner a este la azul. Y así son las gemelas de verdad. Me gusta más la heal que la débil táctica. O sea, la forma táctica que tiene, ¿vale? Miradla. Pero muy guapas las dos. Tengo ganas ya de haceros el vídeo y probándolas y todo, ¿eh? Uf, qué ganas. Vale. Pero me falta enseñaros un exótico nuevo. Que este vídeo es de ver los cuatro exóticos que han salido nuevos. Aparte de recordaros lo de las cajas, que es súper importante que os las guardéis. Pues claro que estoy contento y satisfecho. Y ya la tenemos aquí. La vieja Alejandro. Me la he comprado, familia. Buah, es que es una MG de la... Es una MG Nachi. De la Segunda Guerra Mundial, claramente. No me acuerdo ahora mismo del nombre porque hace mucho tiempo que no juego una MG2. No me acuerdo exactamente. Pero muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Ah, y le puedo poner... No, no. Esto se estropea con pintura. Tiene que ser una pintura como mucho muy clásica. ¿Sabes? Así. Ah, y me dejan ponerle cargador. Lo único que no puedo ponerle, lógicamente, es grip. Pero sí que puedo ponerle cargador. Con lo cual doblaríamos las balas a 117. ¿Vale? Que no está nada mal. ¿Vale? Y... Tiene buena pinta, ¿eh? Mirad ahí como queda. A ver, me la voy a equipar. Ahí, aquí. En vez de esta MG me voy a poner esta. ¡Alejandro! ¡La lila! Mirad qué guapa la vieja Alejandro, ¿eh? Ahora os voy a hacer un enseñamiento rápido. Así. ¿Vale? Para que la veáis. Mirad qué guapa la vieja Alejandro. ¿Vale? Muy guapa. ¿Vale? Muy guapa. También os voy a enseñar la hill. Para que la veáis. ¡Toma! ¡Qué nivelazo de armas, chavales! Y ahora os voy a enseñar la... Por último, la débil. ¿Vale? Y la... Mi favorita. La de house. Tito is in the... F house. Aquí está la débil. ¿Veis? Que también está guapa. Es igual táctica, aunque me gusta más la hill. Pero mirad qué guapo. Y sale en verde encima el nombre y exótico ahí. Muy chulo. Muy chulo. Y la... Alejandro. Ahí la... La house. Mirad. In the house. Vamos a ser súper guapas. Pero no os queréis que me voy a ir sin pegar un tiro con cada uno para que lo veáis, ¿eh? No, 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 no. El tito no es así. El tito no es así. Familia. ¡Saliendo de la zona oscura! Ah, no. De la zona oscura no. De la zona segura. Vale, vamos a probar primero la... O sea, a probarla. Pegar cuatro tiros y punto, ¿eh? Eh... Para que no se nos volvamos locos aquí. Eh... Vamos a probar la vieja Alejandro. ¿Vale? Para que veáis la velocidad de disparo. ¿Vale? El bonus, recordad que es disparando desde cobertura. ¿Vale? Y bueno, no hace falta que salgan enemigos si no quieren salir. Me da igual. ¿Vale? Mirad. Vija Alejandro. Disparando. ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Qué guapo! ¿Vale? Tiene poco cargador que lo podríamos doblar. Pero bueno. La gracia es que dispara muy rápido. ¿Vale? Mirad. Y las balas ahora se ven... Vamos. Se ven las trazadoras claramente, ¿eh? O sea... Se ven las trazadoras claramente. ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene gente! ¡Que la he liado! ¡Venir! ¡Madre mía! ¿Hola? ¿Con más cargador? Un golpe maestro. ¡Lalilolala! Con más cargador, brutal, ¿eh? O sea, con más cargador esto revienta, ¿eh? Vale. Muy guapa. ¿Vale? Muy chula. Ya está. Ya la probaremos bien. Ya lo sé, tío. Buah. A ver si arreglan... Bueno, es una beta abierta. Ahora, The House. Familia. El subfusil. ¿Vale? Ahora el subfusil. Que recordad que se puede usar con el escudo, ¿vale? Mirar cómo revienta. Mirar cómo revienta, ¿vale? Mirar qué daño hace, ¿eh? Es... Es... Es reventiva. ¿Vale? La The House es reventiva. Es la que más usamos en el... En el directo, ¿vale? La única que usamos. O sea, que muy guapa. Ahora voy a arriesgarme. Y voy a cambiar. Ya la hemos visto disparar, ¿no? La The House. Buenísima. O sea, no lo podemos negar. Es un arma destructiva. ¿Vale? No se lo piensa. Eres enemigo. Pues si The House is in the house. You are dead. Vamos, como que me llamo el tito. Pero mirad qué golpes pega, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora ya, un par de tiros con las otras. Vamos a poner las hermanas. La débil y la amiguita Gil. Y no os preocupéis que voy a hacer un vídeo dedicado a cada una. Para que lo disfrutimos, ¿vale? Pero ahora para que veáis un poco cómo funciona. ¿Vale? ¡Pri! 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 Vale, cobertura. ¡Saco armas! Mirad, ¿veis? Que ya tiene la mira especial de Franco y todo. ¿Vale? 160. Sin equipo de Franco y sin crítico. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Esto lo tienen que solucionar ya, ¿eh? Ahora vamos a sacar a su hermana, que es la más táctica. Que es la que a mí más me gusta. Mirad qué guapa. Es que parece una LV o AC. ¿Vale? Parecen una LV o AC. Disparan exactamente igual de velocidad, de disparo y de tal, ¿eh? Lo habría que comprobar. Lo bueno de estas armas es que son semi-automáticas, ¿entiendes? Entonces te permiten. Y pensar que están sin modificación, ¿eh? O sea, que por eso se mueven tanto y tal. Pero luego les podemos poner modificaciones, aumentarles el cargador, ¿vale? Todo, 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 todo. Están sin modificaciones directamente. O sea, que imaginares cómo van a ir todas estas armas cuando las probemos bien en sus vídeos. Madre mía, muy guapas las armas nuevas, familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Con los nuevos exóticos. Cuatro y los otros reformados de daño y de DPS y de tal, ¿vale? Os voy a hacer un vídeo donde a lo mejor las comparemos, las antiguas con las nuevas. Si han cambiado la caudillo, el daño, pero está claro que sí. Porque les han cambiado la puntuación, o sea, que han aumentado el daño. Les han bajado el DPM o se las han subido. O sea, que todas se han cambiado un poquillo, ¿vale? El aguafiestas y todo esto. Todos las han reformado un poquillo, las armas. Y encima nos han puesto cuatro nuevas más que os he enseñado hoy, familia. La Gil, la Devil, la House y la Epija, Alfredo. Espero que os haya gustado. Ahora sí, suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte.